En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Saludos y muchas bendiciones. Estamos celebrando estas novenas al Espíritu Santo hoy en su quinto día. Esta novena es la novena de la fortaleza del Señor. Señor, siempre decimos la única novena, digamos, la primera de todas, la primera oficial, mandada por nuestro Señor Jesucristo, ejecutada por los apóstoles para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y en nuestro caso, pues, ofrecer algo imposible participando de esta novena ya hoy en su quinto día para que el Señor nos dé esa gracia si es que está en su plan y nos conviene y participando también junto con las misas que estamos celebrando en honor de esta novena. Iniciemos, pues, nosotros con amor, con alegría, con entrega para recibir ese don del Espíritu Santo en esta novena, en este quinto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la recepción del Espíritu Santo que pronto vendrá, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Vamos ahora a ofrecer nuestra novena en silencio por esa intención especial que junto con las misas estamos haciendo para que el Señor nos otorgue esa gracia si es que está en su plan y nos conviene. Una vez ofrecida ya, vamos, pues, ahora a hacer lo que llamamos la oración inicial de la secuencia del Espíritu al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Trego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. De rodillas frente a la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco en alma y cuerpo a ti, eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillantez de tu pureza, la inequívoca precisión de tu justicia y el poder de tu amor. Tú eres la fuerza y la luz de mi alma. En ti yo vivo, me muevo y soy. Deseo no contristarte nunca por la infidelidad a la gracia, y ruego con todo mi corazón apartarme del mínimo pecado contra ti. Misericordiosamente cuida de mi íntimo pensamiento, y concédeme que pueda siempre observar tu luz, escuchar tu voz, y seguir las inspiraciones de tu gracia. Yo me aferro a ti, me entrego a ti, y te pido por tu compasión que me cuides en mi debilidad. Sosteniendo los pies traspasados de Jesús, y viendo sus cinco llagas, y confiando en su preciosa sangre, y adorando su costado y su corazón abierto, te imploro, adorable Espíritu, ayuda de mi enfermedad. Manténme en tu gracia, que nunca peque contra ti. Dame la gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, de decirte siempre, que sí en todo tiempo y lugar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Quinto día. Ven, Padre de los pobres, ven tesoros que sostienes, ven luz de todo lo que vive. Espíritu Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial, tu puro radiante esplendor. Tú en la fatiga, dulce alivio refresco. Las entero en el calor, solaz en medio de la miseria. Hoy, en este quinto día, vamos a orar, a meditar sobre el don del conocimiento. El don de conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas. Revela su vacuidad. Y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad. Y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por su luz, danos prioridad a las cosas que deben tenerla. Y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo. El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee. Proverbios 16, 22. Oración del día. Ven, oh bendito espíritu de conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre. Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra. Que tenga idea de su vanidad y las use solo para tu gloria y mi propia salvación. Siempre por encima de ellas mirándote a ti y tus premios eternos. Amén. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos ha dado el perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el Espíritu del Santo Temor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siete veces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos dígnate concederme el Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi corazón y mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu En la luz del Espíritu Santo y sus siete dones nos damos la paz Si estamos solo, pues así mismo nosotros Si estamos con alguien haciendo la novena, pues le damos la paz también a esa persona La paz del Señor con ustedes y con tu espíritu Vamos ahora a recibir de Dios su bendición Y que esa bendición sea de fortaleza espiritual al concluir esta novena Este día quinto de esta novena El Señor esté con ustedes y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén En la alegría de haber participado de este quinto día de esta novena Podemos seguir en paz Ven, Espíritu Divino Y saca toda la maldad de mi corazón